Noticieros, Rancherita del Aire. Derecho a vientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que requieran de un resumen médico para algún trámite, pueden solicitarlo en cualquier momento en la dirección de la Unidad de Medicina Familiar 79, así lo dio a conocer el director Jesús Adolfo Calderón Hernández. Debe acuir con su tarjeta de citas y en dar un formato específico de qué es lo que necesita que diga ese resumen clínico y ese es un documento oficial que le permite hacer diferentes trámites, tanto de su empresa como algunos otros trámites de tipo administrativo, credenciales, placas y situaciones que el paciente en un momento dado especifica en su formato qué es lo que necesita. O sea, tiene que ser específico lo que requiere que se diga en el resumen. Lo que quiere que diga en el resumen y que esté plasmado en su expediente, así como las consultas por las cuales la va a solicitar. ¿Puede pedirle una tercera persona o tiene que ser personalmente el paciente? Tiene que ser el paciente o llevarse el formato para que se lo firme el familiar. ¿Cuánto tiempo se tardan en entregar? En promedio de dos a tres días, está listo el formato. Noticieros Rancherita del Aire.